La Fiscalía General de Coahuila confirmó que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y en colaboración con autoridades de Durango, detuvieron a Ángel Suri Zaday N., de 40 años de edad, por el delito de feminicidio en contra de la estilista Lupita Rojas. El sujeto es responsable de haber privado de la vida a su esposa en octubre del 22. Tras su detención, fue entregado a los elementos de la Fiscalía General de Durango para su traslado a esa entidad, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial e iniciar su proceso en su contra por el delito de feminicidio. Se obtuvo información en la Fiscalía General del Estado de una posible ubicación de Ángel Suri Zaday N. en la ciudad de Saltillo, Coahuila, pidiendo apoyo inmediato del Fiscal General del Estado, el maestro Gerardo Márquez, quien en colaboración corroboró la información y lograron la aprehensión de Ángel Suri Zaday N., haciendo entrega a esta Fiscalía de dicho indiciado, el cual fue traslado y puesto a disposición del juez de control que lo requiere, para formular la imputación por los delitos de feminicidio, desaparición por particulares y sustracción de menores. Con estas acciones y atendiendo el llamado del señor gobernador de que no exista impunidad en ningún caso de violencia de mujeres y de niños, la Fiscalía General del Estado continuará trabajando en el esclarecimiento y sanción de los responsables de los delitos que tanto lastiman a la sociedad.